Buenas noches a todos, bienvenidos a este video más y pues miren ustedes, quiero contarles que venimos bastante cansados de un largo viaje con Mari y le digo Mari, que tal si pasamos aquí, descansemos un ratito, pasemos visitando a doña Maribel y a don Juan de Dios y yo creo que ya nos van a ir a ver, la vamos a asustar va a pensar que comprándole tortilla, que hay gente que viene a buscar tortilla de noche puro milagro, no ha salido bueno yo creo que no está, no se mira nadie allá porque miren que doña Maribel está pendiente y pues miren que cuando manejo mucho me deja un dolor aquí, mira Mari es una partecita que te pone bien inflamadita así es como un huesito que se me salta aquí, ve y pues no maneje mucho verdad, solo es como unas dos horas pero pero bien se cansa tanto tiempo estar sentado en el mismo punto cuando llego así estresado de tanto manejar, le digo a Levi y a la nena en la casa la nena hace un masajito y ellos me hacen masajito, ay que rico pero en este caso decidimos parar un ratito acá y vamos a pasar ahí a visitar a doña Maribel a ver como están y pues gracias a Dios estamos acá amigos bienvenidos compartiéndoles vamos a compartirles un video por primera vez porque hemos estado de noche acá en doña Maribel pero fue tan de noche no? todo planeado verdad pero hoy si vamos a regresar atrás así que vamos a pasar y a ver que estar haciendo bueno vamos a ver que a ver si encontramos a doña Maribel y nos vamos a asustar esta de susto buenas noches buenas noches buenas noches ay don Juanito que tal don Pablo? aquí? no tan bien como usted? ah que noble y que está haciendo esta noche? que guapo lo encuentro usted? parece joven gracias por la ropa que me han regalado ah esa vino de allá también? si doña Maribel mire que guapo se mira don Juanito eso estoy viendo yo don Pablo estoy viendo diferentes jajaja oña Maribel buenas noches buenas noches don Pablo hola hola Juanito a la noche Juanito hola mamá buenas noches ah mi abrazo ella no quería solo la mano mire jaja un abrazo para Danielita y que tal han estado? buenas noches bien muchas gracias don Pablo que nos sorprende su visita si ustedes miren que le digo a Mari y pasemos ahí asustando a doña Maribel jajaja ah pues que bueno que está yo pensé que no la iba a encontrar aquí estamos quieren su vasito de fresco gracias doña Maribel fíjense que una vez me dijo doña Maribel nosotros a las 8 de la noche ya estamos buscando la cama y le digo yo tan temprano si miren pues como nos levantamos a las 2 de la mañana pues eso eh doña Maribel y esto va a ser tamales o? no es para mi mi maíz para comer a mañana temprano si así que tú ya lo tienes que cocer si todavía lo tengo que cocer si o sea que no hay cachas de dormir todavía no pues no entonces venimos a buena hora jajaja buena hora y Danielita por qué está aquí? anda paseando? no no es bien coqueta le ponen a vialeta no no gracias doña Maribel que? quien está ahí? lo que pasa es que no sé que pasaría pero ella está durmiendo está durmiendo por acá quien doña Maribel? doña Evelyn ella pobrecita en el día se va a trabajar gracias Juanito y en la noche pues se está quedando por acá ay dios mio no sé si quiere pasar no está solita ahí? ahí están los nenes o sea que gracias mamita solo me voy a tomar el fresquito ay no ahí está mañana si? ahí está o sea que siguen los los problemitas en la casa si seguro que si porque por aquí está como solo de noche pues duerme en el día se va a tortear o a lavar ropa a lavar trastes ah pues que cosa va a venir a encontrar a doña Evelyn aquí doña Evelyn una noche Don Pablo mire perdón asustando a la gente jajajah pero que bonito le tienen ahí ni saben eso me recuerda bueno noche eso me recuerda como cuando mi abuelita atendía mi abuelita es comadrona la atendía pacientes en un encierro así y doña Evelyn que hace ahí? ahora aquí estoy se mudó? cabal viene para acá ahora bueno pues no no pensé encontrar a doña Evelyn aquí pasen adelante ay ya esta la chiquitina miren la cama tiene sueño tiene sueño bueno con permiso vamos a visitar el cuarto de doña Evelyn hola como esta? bien bien? hola feliza feliza es verdad? y me puedo sentar ahí? si este es un poco no creo que si quiere un gran trozo hola ella se llama a Génesis a Génesis y eso que esta aquí doña doña Evelyn si por unos problemas que tuve otra vez dijo doña Maribel que usted estaba en que no yo vi la camita aquí se acuerda doña Maribel? ah si? y yo le pregunté a ella si porque estaba esa cama acá y dijo ella que era porque posiblemente usted iba a estar durmiendo acá pero en esta camita de ahí se quedan todos? si aquí nos quedamos ay no los cinco aquí yo aquí mi mamá todos jateaditos con su mamá todos se quedan con su mamá entonces no y como se sienten mejor aquí que allá? si gracias a Dios aquí aquí va mejor porque mi tía le da un vistazo a mis hijos mientras yo me voy a trabajar mi hija estaba durmiendo estaba durmiendo o sea que lo oí la bulla la venimos a despertar nosotros si ay esta aburridita es que no le gusta que le jalen los chonguitos por eso esta enojada ay doña Evely pero aquí necesita un buen pabellón para que no la molesten los chonguitos aunque los chonguitos se murieron un poco por el frito si el frio que entra a ver doña Evely no le duele la espalda esto bien porque miren son los costales tengo puestos doña Evely así hablando hablando así frente de cámaras este que es lo que tiene usted a la hora de de mudarse porque otra vez lo dijimos en un video de que usted pues únicamente tenía su ropa pero no sé que tan cierto es y pues me gustaría que ella lo diga verdad con sus propias palabras porque se escucharía mejor verdad si la verdad yo solo mi ropa nada más y la mesa y la silla que me regalaron solo eso tengo ajá y ni la cama puedo decir que me la voy a llevar porque es de mi tía ella me la prestó esa cama es suya? si ajá o sea que el día que usted se baja tiene que lo siento pero aquí se queda la camita se queda la cama aquí con ella ajá no me la estaban emprestando pero como tuve unos problemas ahí más que todo me sacaron y ahora me vine para acá pero a que convenio llegaron de que solo viene a dormir aquí y en el día o aquí están los niños doña Maribel cómo está la cosa? lo que pasa Pablo es que como los niños van ellos son niños entonces duermen aquí y se van al patio y a jugar sí les gusta el patio porque allá hay amplitud ajá y pues acá me da un poquito de pena por el pozo como les he comentado porque allá son cuatro más el mío que es inaguantable no papá claro entonces la pena es el pozo pero igual ellos juegan un rato y se van allá porque hay más patio allá está más bonito para jugar allá se entretienen ya están allá en el patio no sé no sé qué pena y por cuánto tiempo entonces? no se sabe no sé la verdad no sé no sé bueno este quiero saludar ahí a la hermana María González y a mi hermano cómo se llama tu hermano Mari? Patricio el hermano Patricio ellos me preguntaban sobre ustedes sobre sus niños y pues miren me llevo la sorpresa que aquí está y bueno es triste y lamentable lo que está pasando doña Evelyn porque no tener un lugar donde estar y no tener nada para poder en que sea alojadito estar es bastante triste verdad y dormir bueno los niños quizá ya están acostumbrados pero aquí lastiman los resortes de la lastiman sí los resortes de la cama muerden los gogos donde se estiran ajá sí sí pero vamos a bueno vamos a compartirles este video ahí a todos para que pues de alguna manera si alguien quisiera apoyarla para poder hacerle en su en su casita de hecho ya tenemos ahí eh algunas algunas personas que desean apoyarla doña Evelyn pero estamos ahí del pendiente lo bueno es que ya no está lloviendo verdad sí porque si estuviera lloviendo yo me acuerdo que por aquí caja el ingeniero agua tenemos un bote allá para conseguir el agua será que no le caiga eso encima jaja 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 no cae y allá donde doña Maribel adentro ya no hay nada espacio está bien reducido Pues yo también le proponía a ella sacar el carrito del nene, caro, azul, ponerlo acá y entrarle ahí a su cama. Pero a ella le da pena. Pero a ella le da pena. Sí, la agarraste, sí. Porque yo eso le dije, vamos a sacar el carrito lleno de chunches para acá. Entonces te colocamos ahí a la cama. Y mi máquina la ponemos ahí en medio de las dos camas. Para todo hay solución. Pero ahí estamos en que a veces se anima a ella a quedarse ahí. Lo bueno es que al menos cae una camita ahí. Sí, eso es lo bueno. Pero es triste porque no hay de dónde echar mano, de que ella diga pues. Y ahorita viene la época de frío que es el mes de diciembre. Sí, mes de diciembre. Bueno pues doña Evelyn, paciencia. Espero en Dios ahí que las personas le puedan apoyar. Y pues cualquier cosa nosotros vamos a estar informándole. De hecho mañana le digo de una vez. No sé si tiene trabajo para mañana. Y si tiene trabajo mañana pues lo dejamos para otro día. Porque mañana quería llevarla a usted con todos los niños al centro de salud. Para que le den desparasitante y le den un chequeo a todos sus niños. ¿Solo a tortear temprano nada más? ¿A qué hora se les ocupa? ¿Por ahí a las 10? A las 10 todavía atienden en adelante el centro de salud. Bueno, entonces vamos a venir más o menos a esa hora. Y pues vamos a llevarlos a todos. Para que las chequeen, ¿verdad? Y a lo mejor le den algo para la pancita, ¿verdad? Así como Danielita. Y vitaminas también. Y vitaminas también. Así que amigos ahí, feliz noche a todos. Y pásenla bien. Nos vemos ahí el día de mañana. Así que se alistan para mañana, ¿vio? Apuña Maribel. Buenos años. Adiós. Adiós.